Gustavo Saadi, no quiero inmiscuirme en las elecciones internas de la UCR. Tras la conferencia de prensa brindada esta mañana en la sede de la Unión de Arquitectos de la provincia, en el marco del lanzamiento del concurso Parque Ambiental Sur, el intendente de la capital Gustavo Saadi se refirió a la interna radical. Al ser consultado sobre el tema, el intendente capitalino comentó, no quiero opinar para no inmiscuirme en las elecciones internas de la UCR. A su vez, Saadi felicitó al partido expresando que me parece saludable que puedan tener unas elecciones internas y que sean los afiliados los que, en definitiva, decidan quienes van a ser sus representantes.